Música Identificamos dos áreas que teníamos que mejorar, ¿verdad? La primera, identificación del talento, así que nos dimos a la tarea de identificar a esas jugadoras que han sido parte del programa nacional, pero que no habían estado dentro de la selección, ¿verdad? Que no la habíamos podido tener el año pasado, y no solamente ellas, ¿verdad? Tratar de seguir buscando jugadoras descendientes puertorriqueñas que pudieran ayudarnos en el programa nacional. La segunda, pues, es hacer un plan estructurado de preparación de cara a los Juegos Panamericanos, y esas dos cosas se hizo. Visitamos a varias personas, a varias de las jugadoras en Estados Unidos, las vimos, y hablamos con ellos. Obviamente, ¿verdad? Estar en un, como digo yo, ¿verdad? Guiar este, un avión grande, pues tiene que empezar como piloto, ¿verdad? De un avión pequeño. Esas horas de vuelo, los aviones pequeños son bien importantes, y yo creo que la LAI me brindó a mí una oportunidad única de estar en un programa, de reclutar, y de hacer todo a base de un programa, lo que le conviene a un programa, no a un equipo. Hay una diferencia bien grande en lo que es un programa y un equipo. Así que, la mentalidad del programa es la mentalidad que yo vine aquí a la selección nacional. Obviamente, siempre es un orgullo tener a Puerto Rico aquí en el pecho. Cada vez que yo salgo en los Juegos, es simplemente a demostrarle a Puerto Rico que nosotras las mujeres sabemos jugar, igual que los hombres. Pero nada, siempre es un orgullo, cada vez que yo voy en la cancha, siempre represento a mi familia, represento a la cultura de Puerto Rico. El deporte aquí en Puerto Rico es bien grande, todo lo que tenga que ver con el arte, la música, el deporte, siempre nos une a Puerto Rico, ¿verdad? Como una nación, como un pueblo. Yo trato de no prestarle mucha atención a esas cosas. O sea, yo trato de hacer lo mejor posible. El talento que me dio papá Dios, ¿verdad? Es un talento que no todo el mundo tiene y trato de sacarle el provecho, ¿verdad? Lo más que yo puedo, pero... Nada, es un honor, ¿verdad? Que la gente diga eso de mí. Gracias. De verdad que no...